¡Suscríbete al canal! Así que venga, vamos a ver qué tal se nos va dando Tenemos que llegar al tercer boss No sé si nos quedará mucho de juego ya Dicen que es corto, pero no sé Pero bueno, lo que nos quede, chicos Bueno, gente, deciros que bienvenidos a los nuevos Y a las nuevas Y nada, donde nos quedamos Que fue aquí Joder Vámonos ¿Cómo llevo yo hasta ahí, tío? ¿Por aquí? Vamos Sí, nos quedamos por aquí, yo creo Mira, ya hay una de estas Vamos a verla Buah, vaya ambientación, tío A ver por aquí Tenemos que conseguir una espada nueva, tío Bueno, vamos a ver qué es esto Vaya Ey, perdonad Un momento, gente Que se me olvida Buah, si es que esto lo que tiene es no grabar con capturadora, tío Vamos a ver A cronometrarlo Que si no luego me paso, ¿sabéis? Es que Iniciar Vale Venga, ya Mira, allá hay otro Pero esto no lo hemos visto ya Yo creo que sí, ¿no? Lo hemos visto, tío A ver No hay que subir Ah, no, no No los hemos visto, ¿no? Porque había que subir por aquí Allí parece ser que hay algo, ¿no? Vamos a mirar Creo que habrá algún trofeo por sacarte todos ¿No? Mira, a ver Aquí hay algo, tío ¿El qué? Pues no lo sé No sé No sé, pero parece ser que hay algo ahí, ¿eh? Vamos para allá Vale Vamos A ver Por aquí Hay que entrar ahí Tío Vale Pues venga Entraremos A ver qué pasa Mira, la espada, ¿no? Mírala, tío Hostia, chaval Hostias, tío Entonces ¿Qué ocurre eso? Digo yo Lo forjó Odín El dios de todos los norteños Es importante ¿Podrías ayudarme? Parece que la espada está intacta Pero es más que una ilusión Hace mucho que se rompió Dicen que un gran guerrero puede volver a forjar Un gran Realizando los trabajos de Odín Uno por cada fragmento De los raíces del árbol De la muerte Te llevará A nuevas tierras Donde te enfrentarás a los trabajos Vaya Vale Pues venga Vamos por allí Vale Vamos por aquí ¿Veis? Esto era algo, tío A ver Vale Vaya Venga, va Vale Vale ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿Para dónde vamos? A ver qué serán las pruebas esas, ¿sabes? No tengo ni idea, tío Mira, allí hay algo, gente Valga medios, chaval A ver Por aquí no es Vale, vamos por aquí Decía yo, digo No iba a ser tan sencillo De recuperar una espada, tío Vale, vamos por aquí Bien Ahí hay algo, tío Aquí hay algo Vale Nada Por aquí dentro tiene que ser, ¿no? Vale Vamos a ver Joder, tío ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Por ahí? ¿O por aquí, gente? Para izquierda, venga Vas por el camino equivocado, me pone Vale Vale, vamos por aquí Vale Por aquí Entonces Por aquí No tengo ni idea, tío Busca otro camino Vas a fracasar Discurre Esto no funciona Bueno Esto es un laberinto, tío A ver por aquí No sé Vale Vale Aquí Mirad Aquí hay algo No sé No sé No sé No sé Vamos a encender esta Vale Mira, ahí se encendió otra Y ahí hay algo Mira, parece ser Hay algo aquí Vamos a encender esta también Madre mía Allá hay otra Vale Pues tendremos que encender Todo esto, digo yo Gente, no tengo idea, tío Pero bueno, pinta bien Vale, por ahí Ahora por aquí Vale, tío De que era un truco Te avisamos de que era un truco, dice ¿Ahora qué? ¿Para allá? Mira, que una espada, tío ¿No la puedo pillar? No No sé Vamos por aquí, gente Vamos a encender esta Vale, por allí está Otra encendida Por aquí, vamos Joder, tío Ahora hay que pasar unas pruebas Para conseguir la La espada, tío Vale Pues esto está muy apagado Y ahí hay una puerta Por ahí no podemos pasar, tío Creo A ver Nada Por aquí no puedo correr, gente Tengo que hacerlo así Despacito, tío Vamos a ver Ahí hay algo Una entrega secreta Buah Vale Esa puerta está cerrada ¿Cómo vamos a ir a parar? ¿Cómo vamos a ir a parar, tío? No tengo ni idea, gente ¿Por allí? ¿Hemos ido por aquí? No sé Vamos a ver Vamos a ver Todo parece lo mismo Hay algo diferente Busca pistas Pues no lo sé Vamos por allí Está apagado, tío ¿Ves? Esta es otra puerta Y allí es donde No sé, gente Vamos a mirar No hay nada Y aquí está Donde encontramos esto Pero yo no me hice nada, ¿no? La tumba se abre Y parece que está llena de fuego Nada Por aquí no es Que busque pistas Me dicen Enciende la antorcha Ya en eso estoy Aquí Nada Está encendida la antorcha, tío ¿Dónde estamos? Vemos círculos, dice Bueno, chaval Todo parece lo mismo Hay algo diferente Si está esa puerta Pero que No se hará A ver ¿Qué pasa, tío? Que se lo piense Necesita pensar Déjala tranquila Vamos por aquí Está muy oscuro, tío No, pero ¿ves? Salimos al mismo lado, tío Esto no puede ser Algo pasa aquí, tío Algo pasa aquí, gente No es normal Ah, mira Está la puerta ahora abierta ¿Puede ser esto, tío? No, no Esto es donde encontramos Aquí es Buah Pues apañar estamos Chaval Vale Perfecto Vale Encontramos otra vez esto Pues no lo sé, gente Vamos a ver ¿Qué buscamos, tío? Solo tenemos Esas habitaciones, tío Y se enciende la antorcha Ya la ha encendido Y son todas iguales, tío Todas las habitaciones, ¿no? Perdida para siempre Cada cuando se extinga la antorcha Pues no lo sé No sé qué voy a hacer, tío Pero es que son todas iguales Las habitaciones, ¿veis? Esta igual La única que es Es esa de allí Pero No entiendo esto, tío ¿Ves? Otra igual Son todas iguales, tío No puedo hacer nada, tío No sé ¿Qué leches pasa aquí? No sé, chaval Me estoy perdido Completamente, tío No tengo ni idea Encima es que no puedo correr, chavales No sé qué pollas pasa aquí, tío Falta alguna antorcha ¿Falta alguna antorcha, huarco, por encender? No, tío No sé, tío No tengo ni idea, chavales Os lo juro ¿Esto me dice lo mismo? ¿Y esto? Nada Me dice lo mismo O sea que O sea que nada Qué bien, ¿no? Si vamos por atrás ¿Qué pasa, tío? Mira ahí Vamos por aquí a ver A ver qué pasa, tío Esto creo que por aquí no hemos ido Mira, por aquí hay algo, ¿no? No, ahí no podemos hacer nada A ver, por aquí Ah, esto es nuevo, tío, ¿no? O por aquí O por aquí es por donde he venido No, no, no Míralo, ahí están las puertas estas Buah, chaval Enciende esta Vale Esa está encendida Vamos por aquí ahora Uf, chico Madre mía Vale, tiene pinta de ser por aquí, ¿no? Joder, si oye ahí Por ahí algún bicho o algo, ¿eh? Buah ¿Será por aquí? Escape ¿Vale? Hemos conseguido escapar Menos mal No, no, no hay No hay Bueno, tío Sí Joder, menudo es el padre, chico La Virgen Cualquiera le quiera a este, como sogro Te quedarás aquí, dice Pues ya te... Ven, hija mía Toma mi mano Hostia, tenia espada ahí Se fue Buah, chaval Qué paranoia, eh Joder, gente Que esto es... Vale Pues ya tenemos una, ¿no? ¿Cuántas hay? Ha dicho que hay tres Allí hay otra Uy, tío Para recuperar Aún queda más Siempre quedan cosas por hacer ¿Puedes hacer otra más? Sí, claro Para eso estamos aquí Venga, vamos a por esa ¿Y cómo paso yo por ahí, tío? Vale, allí veo que hay otra Vamos a por esa, gente Y luego iremos a por esa La que hay allí Eso lo hemos visto Vamos a... Eh, y allí parece que hay otra, ¿no? ¿Qué? Vamos a por esto No, es que dice lo mismo Pero por esa... ¿No hemos ido ya por esa? Yo creo que sí Vamos a esa, allí Venga A ver, ¿qué es esto? Oh, de... ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer, tío? A ver, lo hace sola Bueno, ahora lloviendo Uf Vamos ¿Puedo correr por aquí? Sí Tendremos que seguir a eso, ¿no? A esa sombra Hostia, qué guapo, tío Lloviendo Mirad qué gráficos, tío No sé si se verán igual en YouTube Pero Es impresionante esto, tío Aquí hay algo A ver Por si acaso, ¿sabéis? La cara Es una máscara Anda ¿Habrá que verla por aquí? ¿Dónde estamos? Es lo mismo pero diferente Más luminoso Más bonito Anda Tío Y así Así lloviendo Vale De la otra forma No hay... No hay escaleras ni nada por allí Vamos a ver De esta forma Sí Míralo Vamos Vamos así El puente no está No está roto En este mundo Está arreglado, ¿ves? Menos mal Que está arreglado A ver por aquí ¿Qué es esto? Si podemos abrir la puerta o no No Vale, bien Vamos a ver qué es esto Aquí hay una de estas ¿Qué es esto? Bestia, pájaro, serpiente, veneno Buah Uno por uno Los elementos se hacen en el juramento Ni armas Ni madera Le harán daño Y la madre de Vlad Pero Loki Padre de Ela La señora de la muerte No está nada contento Buah Yo creo que es Loki y la hija A ver Hay que buscar eso Vale Por dónde lo buscamos Por allí nada, ¿no? Pues no lo sé Tienen que salir palabras Palabritas Vamos a ver por aquí Aquí hay una cadena, tío No se abre Vale, vamos por aquí Vamos por el puente Vale, tío Vamos a ver Aquí en este mundo parece ser que no está No están las palabras Puede ser que sea en el otro mundo Vamos a ver Sí, porque aquí palabras no hay ninguna Vamos a ver Vale Bien Podemos ir por el otro lado No por aquí Vale Vale, bien ¿Qué hay detrás de la puerta? No lo sé Vamos a verlo Vamos a ver Lo que hay Vale Hay otra cara, tío Que no desaparezca Ahí está, dice Pero aquí no salen palabras Tendremos que mirar otra vez por aquí Vale, la puerta está abierta Tiene que estar por aquí, gente Entonces, ¿para qué necesitamos la palabra? Aquí hay una de estas Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, gente Esta no puedo subir Tienen que estar Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por aquí, gente ¿Cómo? No lo sé No lo sé, tío No No Ahí no No Qué cosa más rara, tío Ahí tampoco Ahí tampoco ¿Cómo hago esto, tío? Nada Nada Nada, tío No la encuentro, tío Espérate ¿Puede que sea ahí? No No Qué raro, tío No sé, chaval ¿Dónde cojones estará? Vamos a ver Vamos a ver La cosa es que está por aquí Porque sale esto En el árbol Nada Por allí tampoco Por allí tampoco Y nada Y no puedo subir más para arriba, tío Y aquí Tampoco Desde aquí, tío Nada Nada Por ahí nada ¿Y por ahí arriba? Nada Pues, tío No sé Chavales Esto Como no lo sepas No Está cerrada la puerta No puedo entrar, tío Tiene que estar por aquí No hay otra gente No hay otra, tío Me sale mucho por aquí Pero es que no No lo encuentro, tío Qué putada, chaval En las rocas tampoco puede estar, ¿no? Y en el puente ese tampoco Qué putada, tío Quizá Espérate Quizá tenga que poner esto Es que no Si no la veo así ¿Sabéis qué os digo? De poner Joder, macho Es que ya no sé Uno Lo que hacer, ¿eh? Vamos a ver Si la pongo en el otro lado Estará A ver Está cerrada la puerta Y todo Míralo Hay un árbol No Tiene que ser Qué putada, tío Qué putada, chaval ¿Cómo coño es esto, tío? No tengo ni idea Ya, ya Ya hemos visto esto, ¿no? Ya te lo dice Te lo dice otra vez Nada Por aquí Tampoco, tío Buah Esta va a ser jodida, ¿eh? La F ¿Cómo consigo yo hacer una F Aquí, tío? Y si me subo por aquí arriba ¿Qué pasa? Qué va, tío Qué va, gente De coña, tío No hago yo esto En la vida Me cago en la leche Merche Es que si estuviera al revés Eso Por aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco No tengo ni idea, tío Te lo juro Chaval, pero qué cojones, tío Es que esto es una locura Es que esto es una locura Y por la ventana No Por la ventana tampoco Y por la otra, tío Por ahí no me puedo subir No No Qué va, tío Que no Que no Que no somos No soy capaz, tío De encontrarlo Qué va, chaval Por aquí nada, tío Y tiene que estar por aquí Porque cuando salen las letras Tiene que estar aquí Me cago en la leche Fua, tío Esto es una rayada Que te cagas ¿Cómo hago yo esto, tío? Que va, chaval Que no Que no, tío Madre mía, gente Me he quedado aquí Encerrado Y no tengo ni puta idea Cómo coño hacer esto Y por aquí nada Por ahí no puedo ir Ni aquí Nada Qué va, tío Esto me falta Ya, ya Si sé que es como una F Pero es que no No lo veo No lo veo, tío No, hombre No, eso no, tío Y a través de la mesa Tampoco Esto tiene que tener Un truquillo O algo, tío No es normal, gente Yo no sé ya, tío Qué hacer, colega Pero que hay con forma de F Es que no lo hay Claro, con las hojas y tal Pero no, tío Qué va, qué va, qué va Tampoco, tío Madre mía, chaval Madrecita de mi corazón Colega ¿Dónde coño está la F? No sé No tengo ni idea, chavales Os lo juro O esa puerta no la puedo abrir, ¿no? Es que si me sale por aquí Tiene que estar por aquí Pero es que no Espérate Espérate, gente Esperar que no sea por aquí, tío Vamos, digo yo, eh No, pero no sale aquí No me salen letras ni nada, tío Esto es una putada Que te caga, chaval Esto de encontrar las letras Se me da fatal, tío Es increíble Joder, tío Es impresionante No, porque aquí no aparece Ni letras Ni hostias Seminagres, ¿sabéis? Que va, que va, que va Por aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío No lo sé, chavales Os lo juro Me he quedado Me he quedado encerrado No lo sé Vamos a aguantar un poco más Si tal Lo veo Y si no, pues nada Es que ves La cosa es que está aquí Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Es que me salen tantas letras Que tiene que estar aquí, tío Pero no, no, no No consigo verlo, tío ¿La escalera puede ser? No, tampoco, tío Es que no Esto es increíble, tío Te lo juro, gente No consigo verlo, gente Chicos No lo sé Aquí Aquí Míralo Ahí era, gente La sombra, ¿veis? Vaya tela Vamos Te vuelves loco, tío Vale, ya está Vámonos al otro mundo Hemos abierto todas las puertas O sea que Vale Vámonos Pues menos mal, tío Que me da cuenta Es que son Buah Venga, a ver ¿Qué pasa? A la otra puerta más Bueno Esto está todo destruido No concentrando Concentrándome No arreglo eso Por aquí nada Por allí tampoco Aquí hay uno de estos No hay una Loki responde Aquí hay un wand Te diré dónde está Y Hearth Le pide el mistletoe a Balder Se pierce a través de él Y a todo el horror Balder se mató ¿Cómo hago esto, tío? ¿No era mirando esto así? ¿Se arreglaba? No, parece ser ¿Cómo arreglo esto, tío? No, 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 no Así no es, tío No sé Yo creo que era mirándolas No, pero así no es tampoco, tío ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo arreglo yo eso? ¿Qué pasa? ¿Se oye algo? ¿Qué va, tío? ¿Cómo arreglo eso? Allí ahí está la otra cara ¿Y si...? ¿Qué hago? ¿Que me tengo que ir al otro lado? ¿Cómo va el tema? No tengo ni idea Con la puerta abierta No, esta puerta estaría cerrada, ¿no? A ver Está la puerta A ver Claro, aquí sí está la puerta, bien Pero la puerta está Fua Lo tengo que arreglar en el otro lado, tío ¿Pero cómo lo arreglo, macho? Nada Tenemos que irnos al otro ¿Y esta puerta? Si consigo abrirla, ¿qué pasa, tío? No Por aquí no se puede abrir Por el otro lado Está abierta No sé qué pasa aquí, gente, eh Os lo juro Vamos a ver Vale Así bien ¿Pero cómo arreglo yo la escalera, tío? ¿Yo tengo que ir a la otra? No puede ser, tío Es que sigue Igual Sigue igual, tío Esto no es normal No es normal, tío ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no? No, hombre, no Otra vez no, tío Joder ¿Cómo arreglo yo esto, tío? No sé, no me acuerdo Vamos a probar una cosa, chicos Vamos a ir allí Joder Vaya tela, tío Te puedes tirar Ya te digo Un capítulo entero en hacer esto, eh Pero nada, chavales A ver Lo que hay No voy siguiendo una guía Vale Vamos a ir allí A ver, tío Es que no me queda otra, chaval Pero es que la puerta está cerrada Bueno, ya veremos A ver ¿Por qué? ¿Cómo reconstruyo yo La escalera esa, tío? Si no tengo magia Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale Ya estamos en el otro lado A ver Vamos por aquí Que en el otro lado También dejé abierta la puerta A ver ¿Qué pasa? ¿Ves? Dejé aquí abierta la puerta Vale, sí Pero Pero Tengo que ir Es al otro lado, tío Esto es una Burrada, tío Es una putada Que te cagas ¿Cómo arreglo yo Esto, tío? Madre mía Chavales Esto es increíble, tío Vamos a intentar arreglar Bueno, yo qué sé No sé Es que ya no sé Lo que se me ocurre, tío Pero es que tiene huevo La cosa, eh Nada Ni yéndome a una Ni Ni yéndome a la otra Tampoco Se arreglan Fua, chaval Impresionante, tío Nada ¿Cómo arreglo yo La escalera, tío? ¿Para poder subir? Tú verás Si sigue igual Sigue igual, tío Mirando esto Yo qué sé, colega Es que no tengo Ni puta idea ¿Y por aquí? ¿Por aquí? ¿Pero qué decís? Decir algo Coherente, por favor Nada, tío Nada Nada, gente Otra vez Si ya lo hemos oído, tío Que Loki crea No sé qué Y su puta madre, tío Pero me cago en Dios ¿Cómo coño Arreglo yo La puta escalera, tío? Madre mía Madre mía De mi corazón Me está volviendo loco Me están volviendo loco Igual que a la Igual que a la muchacha Pues me están haciendo A mí lo mismo, tío Ni cago en la madre Que los parió A los desgraciados Y como sumo Sé que no hay otra manera Nada, tío Aquí nos quedamos Chicos Porque no soy capaz Tronco Es que no tengo ni idea Aquí veo Sí, sí Sí Vale ¿Y qué hago? ¿Me acerco a ello? Y no hay manera, tío No hay manera, gente Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que cojones Tengo que hacer Tronco Quizá verlo Desde otra Perspectiva O a ver Vamos a verlo Desde aquí Es que se oye algo Pero es que no Es alucinante, tío Os lo juro, gente Que yo alucino ya En colores No sé qué hacer, tío Vamos a venirnos por aquí A ver A ver qué hay Lo mismo es que hay que venir por aquí No lo sé Nada Por aquí No hay salida Ni entradas Ni Qué va Chaval Eso sigue igual Ahí Tronco Nada, chicos Mira Lo voy a dejar aquí Gente Y ya veremos A ver Qué hacemos Tronco Madre mía Vaya tela Lo miraremos En el próximo episodio Miraré A ver Qué cojones Hay que hacer Es que no sé Ya se han puesto Que va Que va Que no Que no Que no Que no se ponen Tío Ni en la de tres Vaya tela Impresionante Tío Os lo juro Que no Que no Esto No sé Tío No sé No sé No sé Qué hacen Os lo juro Chicos Nada Nos vamos a quedar aquí Tío Vamos a ir a hacer otra vez A ver Pero es que no Es que no se construye El puente Tío Nada Chavales Lo dejamos aquí Tío No porque me tiran hasta los huevos Ya No sé qué hacer Así que bueno Muchas gracias por verme gente Nos vemos en el siguiente episodio Y nada Ese like que siempre ayuda chicos Chao